Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en una guía de Maestro Yi. Hago una guía de Maestro Yi, muchos me dirán, wow, súper fácil de usar, tal, y la verdad es que sí, es muy fácil de usar, se puede jugar hasta con la cabeza si quieres. Pero hay mucha gente que me está viniendo últimamente, pues eso, que no sabe jugar a LoL, o que acaba de empezar, o que no sabe cómo jugar a en jungla, o... El campeón más fácil para jugar en jungla yo diría que es Maestro Yi, a la vez que Rammus a lo mejor, que ya os haré una guía de él. Pero bueno, yo creo que lo mejorcito es Maestro Yi, además estáis en los bajos, y cuando sepáis usar a este campeón, creedme que os vais a hacer pentakills, lo cual es bastante divertido. Y ya sabéis que en esta guía os explico las habilidades, las runas, los counters del campeón, cómo funcionan las habilidades, etc, etc. Y ya sabéis que agradezco corazón el tema de los likes, los comentarios, dejadme también en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo al canal. Y deciros también que tenéis en la descripción las redes sociales, y pues nada más. Un placer y vamos a empezar con el vídeo. Bueno chicos, estas son las habilidades de Maestro Yi, ¿vale? Empecemos por la pasiva, golpe doble. Cada cuatro ataques básicos consecutivos, Maestro Yi golpea dos veces, el segundo golpe inflige un 50% del daño, por eso mismo es tan importante la velocidad de ataque con Yi. Vamos a mirar, golpe uno, golpe dos, golpe tres, golpe cuatro, lo habéis visto que haya dado doble golpe. Vamos a ir con la Q, golpe fulgurante, Maestro Yi se teleporta para golpear a un máximo de cuatro enemigos. A los que inflige 130 más el AD que tengáis de daño físico durante el golpe fulgurante, Maestro Yi no se puede marcar como objetivo. Digamos que es como que desaparece, ¿no? Cada golpe fulgurante pueden asestar golpes críticos que infligen el daño que tengáis de daño físico adicional, y los ataques básicos reducen el enfriamiento de golpe fulgurante durante un segundo. O sea, sé que cuanto más básicos deis, mejor porque la Q vuelve, digamos que el enfriamiento de la Q se va bajando. Vale, aquí os he puesto varios objetivos para que veáis la Q. La tiras, lo habéis visto, ¿no? Queda cuatro objetivos a la vez, pum, 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 y ya está. Así que tenéis que aprovechar el tema de la Q y de los básicos para bajar el enfriamiento de la Q otra vez, y así poderla volverla a utilizar y demás. Tiene este alcance. Luego está la AW, Meditar, Maestro Yi canaliza la habilidad, reduce un 70% el daño infligido y restaura 440 más el AP que tengáis de vida a lo largo de ahí cuatro segundos. Esta curación aumenta hasta un 100% según la vida que le falta al Maestro Yi, por eso se suele utilizar cuando le queda muy poca vida. Además, Maestro Yi obtiene acumulaciones de golpe doble, o sea, de la pasiva, y pausa la duración restante del estilo Agujo imparable por cada segundo de canalización. El estilo Agujo es la E, que ahora os explicaré. La mitigación de daño a Meditar se reduce a la mitad contra estructuras. Vale, hay varios trucos. Pues lo que hace la W es tan simple como esto, ¿vale? Te pone de esa canal a Meditar, y es lo que habéis leído aquí, menos daño y encima te vas curando. Lo bueno de esto es que lo podéis utilizar a lo mejor de arrancar a un campeón y meterte en torre. Pensad que la Q, gracias a la Q, te haces como invulnerable, es como si desaparecieras. Y lo bueno es que la torre deja de poder golpearte. Mucha gente lo que hace es a la hora de gankear, entra en torre, mata al enemigo, al campeón enemigo, y entonces la torre te empieza a atacar a ti. Pero si hay algún otro objetivo o algún otro minion por ahí, por cerca, le tira la Q al minion, y entonces la torre te deja de atacar, ¿vale? Y deciros también que si tiráis la Q, si entráis en torre y hay un campeón enemigo, y os empieza a dar la torre, y hay aquí minions enemigos, y tus minions están también aquí cerca de la torre, a tirarle la Q a un minion enemigo, la torre empieza a golpear ya a los minions, y te dejan de atacar. Puedes incluso seguir atacando a la torre que a ti ya no te va a atacar. Y estamos ahora con la E, estilo guhu, de pasiva ya por sí, otorga un 10%, más el AD que tengáis de daño de ataque, cosa que está bastante bien ya como pasiva. Y la activa, los ataques básicos infligen 50%, más el AD que tengáis de daño verdadero adicional durante 5 segundos, y la bonificación pasiva se pierde mientras el estilo guhu esté en enfriamiento. Digamos que a la hora de, justo cuando vayáis a empezar a atacar a un campeón, pues os activáis la E, empecéis a dar de hostias, tiráis la Q, después de tirar la E no viene del todo mal. Y pues, lo bueno es que cuando se acaba la E, volvéis a tener la pasiva. Ah, bueno, se pierde mientras el estilo guhu está en enfriamiento, de verdad, se me ha ido. Lo siento. Por lo que si veis que se va a prolongar durante mucho tiempo la pelea, pues a lo mejor no os activéis el estilo guhu, pero si va a ser durante un rato, pues entonces renta, activarse el estilo guhu. Pero si no, entonces no renta tanto, ¿vale? Si creéis que vais a estar un buen rato dando al campeón, siguiéndole, siguiéndole dando y tal, y no sé qué, a lo mejor incluso no os activéis el estilo guhu o activároslo justo cuando el campeón enemigo creáis que en breves muere o similar, ¿vale? Vamos ahora con la ulti imparable. Ya de por sí, la pasiva. Los asesinatos y las ayudas a campeones reducen el enfriamiento de todas las habilidades básicas de Maestro Yi un 70%, lo cual esto ya está rotísimo, pues está tan roto el campeón, porque matas a un enemigo y vuelves a tener casi la Q otra vez, tiras la Q otra vez, matas a otro y tiras la Q otra vez, es así. Tiras el estilo guhu otra vez y luego otra vez y es la hostia este campeón. Y de activo aumenta la velocidad de movimiento un 45%, velocidad de ataque un 80% y otorga inmunidad a ralentizaciones durante 7 segundos. O sea, si yo activo la ulti, que es esto, corro bastante más y golpeo bastante más rápido. Encima no me pueden ralentizar y demás. Y además está luego lo de, al estar activa la ulti, justo al activarla, en todo ese periodo en el que está activa, los asesinatos y las ayudas a campeones aumentan la duración de imparable, o sea, es el de la ulti, en 7 segundos. Por lo que es un campeón perfecto para eso, en teamfight meterte con mucha cabeza, porque lo único de este campeón quita mucho, hace mucho daño, puede usar mucho la Q, pero como les tunen mucho, o como le hagan quedarse inmovilizado durante mucho tiempo, el equipo enemigo va a ir a por él a lo bestia, porque es un campeón que quita tantísimo, que todo el mundo se lo quiere quitar de encima en cuanto antes. Y luego se suele jugar con destello y con aplastar. El aplastar, evidentemente, porque si vas jungla vas con aplastar, si quieras o no. Y luego hay mucha gente que en vez de jugar con flash, juega con fantasmal, porque imaginaos a este campeón, la ulti, que le da toda esa velocidad, más el fantasmal, que le da más velocidad aún, pues corre el triple. Pero yo sinceramente me gusta mucho más el flash, porque muchas veces me ha pasado que el campeón pega salto flash o cosas así y no llega por ahí, y realmente hago yo flash Q y vuelvo a estar contra él. Pero bueno, eso ya como veis vosotros, aunque lo del fantasmal tampoco es mala idea, pero yo prefiero el destello. Y así es como se maximizan las habilidades, se maximiza primero la Q, de ahí la E, por último la W, y siempre que podáis la R, que es al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Bueno chicos, esta es la runa más utilizada en el meta actual con Maestro Yi. Empezamos con precisión, conquistador, tras 4 segundos en combate, tu primer ataque contra un campeón enemigo le proporciona 6.35 de DA, daño de ataque según el nivel, durante 3 segundos y convierte un 20% de tu daño contra campeones en daño verdadero. Y que creo que, si no me equivoco, ignoras parte de armadura y resistencia mágica, que tenga el enemigo. Y lo bueno es que solo cuerpo a cuerpo, infligir daño a los campeones enemigos reinicia esta mejora, por lo cual con G está rotísimo esto. Y luego está triunfo, asesinatos, asistencias, regeneras 12% de tu vida, de la vida que te falte, y te otorga 20 de oro, presteza, leyenda presteza, obtienes 3% de velocidad de ataque y un 1,5% adicional por cada acumulación. Y golpe de gracia, infliges un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida, por lo cual está bastante bien para rematar a gente. Y luego como secundarias, dominación, impacto repentino, después de salir de sigilo, algún deslizamiento, desplazamiento y demás, como la Q por ejemplo, te otorga 7 de letalidad y 6 de penetración mágica durante 5 segundos, que no está mal. Y cazar robora, te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades, cosa que no está nada mal, ya sabéis que con la Q la podéis estar tirando de continuo, si conseguís dar muchos básicos, así que... Y luego es en estas chiquititas, ataque, velocidad de ataque, flexible, fuerza adaptable, y en defensa, vida, y como siempre os digo, si hay mucho AD, defensa, armadura, y si hay mucho AP, pues en defensa y resistencia mágica, pero bueno, yo os diré a vida casi siempre. Y deciros también que hay mucha gente que en vez de cogerse impacto repentino, se coge esto poro fantasma. Porque lo que hace es, al entrar en la maniza, tu talisman se cambia temporalmente por un poro fantasma que otorga visión durante 300 segundos a colocarlo en ella. O sea, si entras unas hierbas, y si estás un rato, se coloca un porito. Y lo bueno de esto es que mientras que tú o tu poro fantasma le estés en territorio enemigo, o tienes un 5-20 de fuerza adaptable. Lo cual está bien si vas a jugar muy agresivo, o sea, si vas a ir contra jungla enemigo, le vas a robar jungla y demás. Así que, oye, pues no está mal. Vamos, yo te aconsejo impacto repentino. Luego está esto, que es sabor a sangre, que no es tan a mal. Te curas cuando dañas a un campeón enemigo, que no es tan a mal. Porque esta más esta, pues te terminas curando muchísimo. Pero bueno, ya por los objetos que se compra allí, yo os aconsejo lo que os dije antes, esta y esta. Y luego hay otras runas, por eso he puesto Maestro Yi 2. Hay otro tipo de runas, que están usando muchos joranitos ahora, que es lluvia de cuchillas con Maestro Yi. Cuando atacas un campeón enemigo, obtienes un 110% de velocidad de ataque, en un máximo de 3 ataques. Y si transcurre más de 2 segundos entre ataques, el efecto se tendrá enfriamiento 4 segundos fuera de combate. Y los reinicios de los ataques aumentan el límite de ataques en 1. Y te permite sobrepasar el límite de velocidad de ataque temporalmente, por lo que está bastante bien con Yi. Le viene fenomenal. Y luego, pues, como os he dicho, Anto es impacto repentino por la Q. Esto para conseguir más AD. Y esto para correr más, que hace incesante, ¿vale? Obtienes 8 de velocidad de movimiento fuera de combate. Por acumulación, va aumentando. Y en precisión, triunfo, pues, recuperas vida, ganas oro, y con esto, pues, atacas más rápido. Y en las chiquititas, pues, las que os he dicho antes. Esta es la build más utilizada con Maestro Yi. Ahora os comento un poco, porque hay algún objeto que sobra aquí, y como ya sabéis, se ven muchos objetos. Se empieza un poco con machete el cazador, y poción reutilizable. De ahí pasáis a Sable de Escaramuza, que es para junglas agresivos, porque así con esto te aumenta el tema del daño y eso. La bota de velocidad, y después de eso se suele pillar en navaja de sangre, pasiva única al golpear los ataques pasivos y se infligen 4% de la vida máxima del objetivo como daño físico adicional, que no está nada mal. Y limitado a un objeto de ganancia de oro o de jungla, evidentemente. Y encima te da 50% de velocidad de ataque como de normal. Así que con Giyas ahí, que por la pasiva esto está rotísimo. Sepia también Greva de Versed por la velocidad de ataque que te otorga. Y luego está Hoja de Furia Guinso, que lo que te da es ataque, poder de habilidad, por las habilidades de Giyas, y viene bastante bien, y velocidad de ataque. Y los ataques básicos como pasiva, los ataques básicos se infligen 15 de daño mágico al golpear. La pasiva única a últimas palabras, obtienes 6 más por nivel, 0,5, de penetración de armadura, que está bastante bien contra tanques. Luego está Disolver, obtienes un 6 más 0,5 de penetración mágica. O sea, 6 de las dos penetraciones, tanto armadura como mágica. Y la pasiva única, los ataques básicos, otorgan más de 8% de velocidad de ataque durante 5 segundos. Así que, mucho mejor, cuanta más velocidad de ataque, ya sabéis. Y el aire de Guinso, uno de cada dos ataques básicos, activa dos veces el efecto de impacto. Por eso mismo, esto está tan roto con G, es casi fundamental, por el tema de la pasiva. Luego hay gente, que en vez de pillarse Hoja del Rey arruinado, aquí, se lo pilla a lo mejor un poco más tarde. ¿Por qué? Calibro de Estera, que esto lo que te da es vida, y encima tienes un 50% del ataque, del daño de ataque básico, como daño de ataque adicional, que está bastante bien, la verdad. Y pasiva única, al recibir 400.800 de daño, en un margen de 5 segundos, obtienes un escudo equivalente al 75% de tu vida adicional. Pues eso, el escudo se va reduciendo poco a poco, y la furia es cuando se activa el escudito. Tu tamaño y fuerza aumentan, y obtienes un más 30% de tenacidad durante 8 segundos. La tenacidad es, más resistencia a todo, aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, cegra, y cambios de forma y movilizaciones, es que no me sale todo de una. Esa es la tenacidad, ¿vale? Para quien no lo sepa. O, te puedes pillar esto, si vas muy bien en la partida, ¿vale? Si vas muy, muy bien, yo te aconsejo, en todo caso, a lo mejor, pillarte hoja del rey arruinado, para reventar a, bastante más. Porque tiene, eh, daño, velocidad de ataque, roba de vida, encima al golpe, al golpear, los ataques básicos se inflingen 8% de la vida actual del objetivo, como daño físico, y activa e infringe 100% de daño mágico al campeón objetivo, y le roba, eh, 25% de la vida de movimiento. Esto está muy bien, para que no se te escapen, porque ralentiza. Y luego está el ángel de la guarda, que te da daño de ataque o armadura, tras sufrir, eh, tras sufrir un daño letal, resta los 50% de vida básica, y un 30% del mana máximo, tras 4 segundos de inmovilidad, o sea, se te matan, sale, como una especie de, digamos que se te cae el cuerpo lentamente al suelo, y durante 4 segundos, pues está muerto, pero vuelves a sobrevivir. Lo único que tiene 300 fuegos, eh, 300 segundos de enfriamiento, y después está cimilitarra mercurial, que además de arte, daño, resistencia mágica y robo de vida, elimina todas debilitaciones de control del adversario. Esto por si te stunean, por ejemplo, pues justo lo usas, y se te quita el stun. Esto está bastante bien, para salir a lo mejor, yo que sé, pensad que Maestro Yi, sí quita mucho, pero como le paren, como le stunean mucho, y vaya todo el equipo a por él, le revientan en cero coma, porque quita mucho, pero tampoco es que aguante aquí, en tanto. Lo bueno es que, con calibra de estera, pues aguanta bastante más. Y bueno, total, que, lo que se suele hacer muchas veces, es pillar el ágel de la cuerda, y cuando la pasiva única se acaba, pues lo bueno es que puedes vender el objeto, comprar otro, y cuando hayan pasado más o menos 300 segundos, vendes el objeto que has comprado, y vuelves a comprar el ágel de la cuerda, para tener la pasiva única, otra vez. Pero bueno, eso ya, como vayáis viendo. Pero bueno, esta es la build principal, con Maestro Yi, en el orden correcto. Estos son los campeones que van mal contra Yi, y contra los que Yi va bien. Bueno, nada más chicos, ha sido un placer, espero que os haya gustado mucho la guía, espero que hayáis aprendido un poquito más, sobre el campeón en sí. Y, que más deciros, que como os dije al principio, agradezco de corazón los likes, y los comentarios, que me podéis dejar en el canal. Dejarme que campeones queréis que siga trayendo al canal. Y, bueno nada más chicos, es un placer, y hasta el siguiente.